Hola Jennifer, ¿qué tal? Buenos días, buenos días amigos. Este es su segmento Valor Agregado, Economía, Finanzas y Negocios para tu día a día. Bienvenidos. El día de hoy tenemos como entrevistado al señor Jaime Delgado, Congresista de la República. Vamos a hablar sobre reforma del sistema previsional. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es importante ahora, digamos, que esta reforma, este proyecto de ley que ha sido enviado por el Ejecutivo está siendo trabajado en dos comisiones, en la Comisión de Defensa del Consumidor que preside y además en la Comisión de Economía. Y el impacto que va a tener esta reforma va a ser muy grande en el sentido de que mucha gente que va luego, después de varios años a jubilarse, va a sentir el impacto de lo que ahora se decía en sus bolsillos dentro de algunos años. ¿Cuáles son las principales reformas que se están pensando hacer desde la Comisión de Defensa del Consumidor? Mira, es importante señalar los antecedentes. Ya son tres o cuatro años que se vienen planteando algunas reformas al sistema privado de pensiones. Son como 17 proyectos que se han presentado. El Ejecutivo nombró una comisión en la que incluso estuvieron representantes del Congreso para formular su propia iniciativa, recogiendo muchas cosas que han estado en los proyectos anteriores. Entonces, en las últimas semanas hemos venido ya discutiendo esto tanto en la Comisión de Defensa del Consumidor como en Economía. Ayer mismo nos hemos reunido en una sesión extraordinaria para ver, digamos, cuáles son las mejores propuestas con relación a este tema. Entonces, hoy en la Comisión de Defensa del Consumidor estamos también discutiendo ya este tema y hay un predicament para facilitar el diálogo con los congresistas a fin de que, ojalá, pudiéramos, si es posible, digamos, en los próximos meses ya tener una reforma del sistema privado de pensiones, que es una primera etapa, además. O sea, la gente tiene que entender que esta no es la reforma total, completa. Porque cuando hablamos de sistema privado de pensiones estamos hablando solo de una parte del problema. O sea, el 20%, tal vez el 30%, ¿no? Sumado el público y el privado es 30%. ¿Qué hacemos con el 70% de la población que está en cero, está en blanco? Que no ha aportado y probablemente no va a aportar. Y eso ya nos está generando un problema tremendo. Entonces, una segunda etapa va a tener que ser esa. Entonces, las reformas que se hagan ahora tienen que estar de algún modo empatando o generar canales o dejar cabos para ver cómo tendría que ser la reforma integral del sistema pensionario en nuestro país. Ahora, en este punto exclusivamente de la reforma del sistema privado de pensiones, el proyecto de ley que el Ejecutivo ha enviado al Congreso y que ahora, por ejemplo, está en la Comisión de Defensa del Consumidor, ha sido bien recibido, va a haber alguna modificación sobre este proyecto de ley. La gente está esperando saber si es que este proyecto de ley va a tener un apoyo de legislativo o no. Sí, mira, hay varias cosas interesantes en el proyecto y que se han recogido en este predictamen. Una de ellas es la licitación. La licitación de los fondos es una cosa que va a permitir competencia, va a permitir dinamizar el mercado. Y esto ha sucedido en Chile, ¿no? O sea, en Chile, a través de este mecanismo, las comisiones han bajado a 0.77. 0.77. Nosotros estamos pagando 1.9, 2% de comisión sobre nuestro sueldo. Y esto consiste en que cada dos años el Estado licita, digamos, los fondos de pensiones para todos los nuevos, que pueden ser 300.000 en dos años, de tal manera que la AFP, sea una AFP que ya esté en el mercado, o sea una que quiere entrar al mercado, pueda llevarse esta porción de los afiliados con la oferta de cobrar la menor comisión posible. Gracias a ese mecanismo es que en Chile han logrado bajar notablemente el cobro de comisiones. Repito, hasta 0.77. Pero el señor Valdivieso, por ejemplo, comentaba que no solamente es importante que se baje la comisión, que es como bajar el precio de un servicio, sino también que el servicio se ofrezca bien. Eso significa, por ejemplo, tratar de maximizar la rentabilidad del aporte o del, digamos, del fondo de las personas. La experiencia también te dice que en Chile, luego de las licitaciones, estas nuevas AFPs han mantenido, o se han mantenido dentro del rango de rentabilidad promedio de las AFPs. Entonces, pero si sucediera que viene una AFP que te cobra una muy baja comisión, pero luego no está ganando los índices de rentabilidad promedio del mercado, tú tienes derecho a salirte. O sea, está planteada esa posibilidad. Y ustedes se han adoptado ese cambio dentro de su propuesta. Así es, porque eso te permite, digamos, generar un incentivo y además no afectar a los usuarios. O sea, no solamente ver efectivamente el tema de bajas comisiones y no rentabilidad. Estos temas tienen que estar empatados. Pero está previsto que sea así. Hay un tema importante que ha lanzado el Ejecutivo que tiene que ver con la forma de que las personas puedan invertir en diferentes fondos con alternativas de riesgo diferente también. Por ejemplo, están ahora incluyendo los instrumentos alternativos que implicarían aumentar la cantidad de, digamos, instrumentos en la economía sobre los cuales las AFPs puedan tomar y asumir probablemente mayor riesgo, sobre todo para aquellas personas jóvenes, probablemente que tienen, digamos, la posibilidad de invertir en más riesgo y obviamente generar mayor rentabilidad. ¿Ustedes también están de acuerdo con eso? Yo creo que sí, eso es necesario, ¿no? O sea, diversificar los instrumentos de inversión para las AFPs porque eso va a permitir de que puedan asegurar, digamos, mayor rentabilidad, ¿no? Sobre todo, como dices, en un sector de los afiliados en donde pueden darse el lujo de arriesgar más. No así, digamos, las personas de 60 años o 65 que están casi a punto de jubilarse. Pero en los cuales se está creando el Fondo Cero. Se está creando el Fondo Cero, que es un fondo estable, digamos, sin mucha volatilidad, sin mucho riesgo, ¿no? Pero además se está planteando de que las comisiones que cobren las AFPs sean comisiones por tipo de fondos. Porque lo que pasa actualmente es que las AFPs nos cobran un solo tipo de comisión, 1.9 o 2, sea que estemos en el Fondo 1, 2 o 3. Que son diferentes manejos de cartera. Así es. Cuando el Fondo 1, sabes, es prácticamente poner la plata en el banco. O sea, no hay trabajo alguno. En el Fondo 3 necesitas, pues, hacer estudios, evaluaciones, Medir el riesgo. Medir el riesgo. Entonces, eso implica mayor trabajo, mayor sofisticación de la inversión. En lo otro, no. Manejo activo de portafolio. Entonces, ha sido planteado eso también. Y también es importante señalar la licitación respecto de los seguros de invalidez y sobrevivencia. Porque el público tiene que saber que aparte del 10% que estás pagando por tu aporte, hay un pago que se hace por seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Para qué sirve este seguro? Este seguro sirve para que en caso de fallecimiento o invalidez, digamos, el seguro pueda cubrirte, digamos, ese diferencial y puedas gozar de una pensión. O sea, es importante. Pero lo que pasa es que en este momento el público no tiene ninguna libertad de escoger. O sea, yo no puedo ir a la compañía de seguros A, B o C. Es la propia AFP la que contrata a la compañía de seguros. Pero, oh sorpresa, todos los años las AFPs contratan a su propia compañía de seguros, o sea, la que pertenece a su grupo, ¿no? A su grupo empresarial. Entonces, afectando a los trabajadores, por cierto, ¿no? Para beneficio suyo. Porque, ¿por qué yo contrato a mi compañía de seguros pagando dos puntos más que la compañía de al frente, ¿no? Entonces, se ha establecido en la propuesta de que estos seguros sean licitados de manera conjunta, ¿no? De manera conjunta para evitar esos conflictos de interés. Bajo el mismo esquema de la menor comisión, igual que en el tema de los fondos de administración de fondos. Sí, pero, o sea, no se va a licitar solo para una compañía de seguros, ¿no? Sino para todo el bloque. Para todo el bloque, pero además segmentado por edades y por riesgos, ¿no? De tal manera que no entre solo una compañía, sino varias, pero digamos, cubriendo cada una. Ahora, este tema nos lleva a otro tema que es bien importante y que se está viendo también en la propuesta del Ejecutivo y en varios proyectos de ley que estaban en el Congreso, que es el tema del gobierno corporativo. O sea, las buenas prácticas, de forma tal que las AFPs y los afiliados tengan los intereses completamente alineados y estén pensando siempre en lo mismo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se ha propuesto poner un director independiente dentro de las AFPs. ¿Esta propuesta del Ejecutivo se está tomando en el Legislativo? Pero no solamente eso, ¿no? Sino que la propuesta señala de que las AFPs tienen la obligación de regirse por reglas de buen gobierno corporativo. Entonces, esto es súper importante porque para que el público entienda. O sea, una cosa es que yo tenga mi empresa, tengo mi ferretería o tengo mi restaurante y pongo como administradora a mi esposa, como cajera a mi hija y como mozos a mis sobrinos. Ese es mi problema, ese es mi negocio. ¿No es cierto? El único que arregla plata soy yo. Pero cuando yo administro fondos de pensiones, que son fondos del público, y son millones, o sea, más de 30 mil millones de dólares, entonces, aquí las reglas de buen gobierno corporativo parten porque yo genere mayor transparencia. ¿Para qué? Para que el dueño de la empresa, que en este caso son grandes consorcios o grupos empresariales, no estén realizando prácticas que beneficien solamente a su grupo, sino que beneficien a la razón de ser que son los afiliados. Entonces, ¿a quién voy a poner como auditor? ¿A quién voy a poner como director? ¿A mi amiguito? ¿A mi sobrino? ¿A mi cuñado? ¿O es que voy a poner como directores, por ejemplo, la ley propone que por lo menos uno sea un director independiente? Que no esté vinculado, que no haya trabajado, que no sea subordinado, que no sea socio, de tal manera que sea una persona prestigiosa, que esté ahí custodiando los intereses, digamos, del negocio en su conjunto, que es un negocio previsional, que es un servicio fundamentalmente para los afiliados, pero además un conjunto de reglas para garantizar transparencia, información, etc. Porque le impacta al afiliado. En todo caso, lo importante es, ya dentro de pocos días, ver cuál es el dictamen final de la Comisión de Defensa del Consumidor. Entiendo que los intereses, o digamos, el proyecto del Ejecutivo está básicamente alineado con lo que ustedes en la Comisión de Defensa del Consumidor piensan. Vamos a ver qué es lo que pasa con la Comisión de Economía y el dictamen que sale de la Comisión de Economía para que finalmente se vea cuál es la decisión del Congreso en el pleno, en el debate final, para ver cuál es la reforma final del sistema privado de pensiones. Muchas gracias, Jaime, por venir a Valor Agregado. Y eso, amigos, es todo con Valor Agregado. Nos vemos con más el día de mañana. Hasta luego. Nos vemos. ¡Gracias!